Estamos en línea ahora con Salín Kuzarkis, senador nacional. Buenas tardes, Salín. ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos y también para la audiencia. Bueno, senador, ayer te leíamos decir que es una de las metidas de pata más grande de la Cámara de Senadores haberlo suspendido a Payo Cubas. ¿Cuál es el argumento por el cual afirmás de manera tajante esto? Yo creo que mis colegas senadores, por lo menos la gran mayoría, tienen una lectura equivocada sobre lo que está sucediendo en la calle, lo que está sucediendo con la gente, con la ciudadanía. Hay un malestar generalizado hacia la política, hacia las instituciones, hacia el Parlamento, hay una desconfianza, hay falta de credibilidad. Hay una ciudadanía dolida y la pregunta que la gente se hace es decir, ¿quiénes son estos para sancionarle a una persona? Todo lindo con el código de ética, que el reglamento, pero tal vez ahorita no interesa, pero hay palo de tal. Y encima, ¿quiénes son los que piden? ¿Quiénes son los que piden la sanción? Por eso es cuestionable y aparte que no es la solución. La tal dice que se hizo en la Cámara, es una maldición muy peregrina. Acá la gente quiere ver señales del Parlamento, la gente quiere ver un proyecto como por ejemplo el tema de la tercera edad, para nuestros compatriotas, el colegio de las listas, se puede depositar 10 proyectos que pueden beneficiar a la ciudadanía y mientras el Parlamento no se reivindique, el Parlamento no dé señales, no tiene altura moral para sancionar a nadie. ¿Qué señales tendría que dar el Parlamento para que la ciudadanía por lo menos no tenga este hartazgo que de alguna forma, aunque personalmente no coincido en la forma, de alguna forma se ve reflejado en Payo Cuba? Por eso es que Payo Cuba tiene una cantidad de seguidores, incluso ya gente que está proponiendo salir a las calles a defender esta situación. Y la gente está esperando un lío del Paraguay, un lío positivo. Algo hay que hacer, hay que recortar la Paraguay de Jipiúro y Jipiúro y Jipiúro. Cuando va a hablar de gestos, usted está dando un ejemplo. ¿Qué gestos puede dar el Parlamento? ¿Recortar gastos innecesarios? ¿Recortar gastos superfluos? ¿Para qué comprar tantas camionetas si faltan ambulancias, por ejemplo? ¿Faltan medicamentos? La gente quiere una ley de la tercera edad y terminar con ese extenso que le hace sufrir y inscrina a nuestros adultos mayores. La gente quiere leer las formas electorales como el de bloquear, por ejemplo, la lista. Esos son gestos. Y cuando el Parlamento se lave la cara y se reposiciona ahí, por supuesto que se puede dar las reacciones. Pero hoy la gente dice, ¿quién es este Parlamento para fraccionarle a nadie? Y en cierta medida, Cuba está canalizando el enojo de mucha gente. Senador, este tema de lo que logró justamente Payo Cuba de sancionar a los senadores que rabonean descontándoles su sueldo, se aprobó y todo el mundo aplaudió, pero ¿en la práctica no se dio? No, hasta la fecha no se dio. ¿Y es cierto que suma ya casi 3 mil millones eso, senador? Yo no tengo contrabilizado, no quiero hablar de cita porque no quiero ser irresponsable. No importa el monto, si es 5 millones o 3 millones o 3 mil millones, el gesto es la plata de la gente. Cada senador tiene la obligación de trabajar en las comisiones, tiene la obligación de llegar ahora y tiene la obligación de estar en la sesión. Para eso se nos paga el sueldo. Y bueno, esas son las señales que la ciudadanía espera. Senador, estaba yo mirando que hoy estabas, pasando un poco a otro tema, estabas hablando de que vas a hacer actividades en Lambaré, creo que es sobre el tema de la tercera edad, senador. ¿Cómo va este proyecto de automatización de los beneficios? Sí, justamente mañana a las 9 de la mañana tenemos una audiencia pública con las dos personas de la tercera edad en Lambaré. Estamos haciendo actividades en el departamento central, bueno, en varios puntos del país. Justamente el 25 de abril se va a tratar el tema de la universalización de la ley de la tercera edad. Y esperamos el apoyo de la ciudadanía, esperamos el apoyo de la gente. También el 25 de abril se va a tratar el tema del destructeo de la lista. Bueno, son dos proyectos muy importantes para el 25 de abril. Es importante que la gente, digamos, los que puedan llegar hasta el Parlamento se van a hacer muy bienvenidos. Y si no, cada uno en nuestra ciudad, en nuestros municipios, donde nos toquen, es importante que la gente se movilice. Entonces, algo tenemos que hacer, lo que lo podemos seguir es con la pasividad, con el silencio, con la indiferencia, con la inacción. Estos proyectos se van a apoyar toda vez que la ciudadanía se haga sentir. Senador, el tema del pacto entre colorados, y se habla también de parte del Partido Liberal, que finalmente hizo que se designe a Martínez Simón como ministro de la Corte Suprema. ¿Qué opinión te merece? Mira, yo quiero separar las cosas. Por supuesto que hay grupos que siempre acuerdan con los gobiernos de turnos, y hay un grupo claro del Partido Liberal que eso lo tiene por costumbre, ¿verdad? Ahora, el caso de Martínez Simón, sinceramente yo creo que hubo un voto mayoritario hace mucho tiempo. No puedo yo decirte por qué en general cada bancada habrá tenido sus razones. Senador, yo estaba leyendo algunos cuestionamientos hacia tu voto en ese sentido, y me parecía personalmente un argumento bastante endeble, que no resiste ni el más mínimo análisis, que porque uno de los candidatos era obetense, y porque vos sos obetense, por eso se tenía que apoyarle al obetense. Me parece que no va por ahí la cuestión. Mira, lo que voy a decir, lo voy a decir con mucho respeto. El doctor Martínez Simón, si no me equivoco, tuvo como 35 votos. El doctor Romero tuvo 4 votos. Nosotros sabíamos que no tendría ninguna posibilidad. Esa es la realidad. Nosotros aplicamos el voto útil al final, porque si realmente a él le faltaba un voto, dos votos o tres, se podía pelear. Pero entre 34 votos y 4 votos, hay 30 votos, o sea, 31 votos de diferencia ya es mucho. Y bueno, eso fue lo que ocurrió. Y lo otro que lo voy a decir con mucho respeto, y te estoy diciendo que sea el caso, yo voy a votar siempre por un compoblano, pero ese compoblano tiene que reunir las condiciones. Y eso es fundamental. Senador Salim Buzarquis, muchas gracias por tu tiempo y por estos datos. Muchas gracias, un gran abrazo y saludos para la audiencia. Gracias.